¿Te ha ocurrido que te duermes en clases, tienes irritabilidad o disminuye tu concentración? ¿Cuántas horas crees que es apropiado dormir? Cuatro horas, vale mucho, sí. Cinco horas en total. ¿Enrededor de cinco o seis horas? De entre seis a ocho horas. Unas seis horas, siete horas. ¿Tres horas? Yo creo que todo estudiante debería dormir mínimo cinco o seis horas. Se estima que una persona que ha dormido de tres a cuatro horas únicamente en el día es más propensa a sufrir desmayos y que no solamente su salud se ve afectada, sino también su capacidad de resolver problemas. La típica que el individuo se amanece antes de un examen, llega al examen y se olvida de todo. ¿Por qué? Porque su cerebro no funciona. Después de rendir el examen es como que me siento muerto y quiero llegar a dormir y toco un mueble y me quedo dormido. Que llegar a un examen con una mala noche es lo peor. Higiene del sueño es un término que se emplea para las prácticas y hábitos que ayudan a conciliar un sueño reparador. Entre las cuales podemos resaltar programar una hora que sea cotidiana para levantarse y acostarse, evitar beber alcohol cerca de las horas de sueño, realizar algún tipo de actividad física o deporte, no ir a la cama sintiendo hambre ni con exceso de ingesta de alimentos. Es decir, el cerebro al no tener el descanso fisiológico y normal que debe tener, para el cual ha sido programado, no va a funcionar con la misma capacidad de concentración. E incluso hasta su carácter cambia porque el individuo mal anocheado está malhumorado. Bueno, la verdad que todo el día ando con un estado de ánimo malo y es más difícil entender las clases. Las primeras de las clases de las 7 de la mañana no se puede aprender, no se entiende nada. A veces me da sueño en clases. Es muy frecuente el uso de estimulantes como la cafeína, muy clásico, y otros energizantes modernos que vienen en las bebidas energizantes. Eso lo que hace es estimular al cerebro, pero después de todo estímulo viene un cansancio. Te aprendes más rápido, pero igualmente te olvidas más rápido. Hay veces que tomo B220, hay veces que tomo café, pero un vaso no me hace nada, entonces tomo como que una jarra de café y dale, 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 dale. Biocross y Optimus, cuando tengo bastantes deberes de hacer. ¿Y tú qué piensas? ¿Es posible mejorar nuestros hábitos en el ambiente politécnico, a pesar del nivel de exigencia en el que estamos inmersos? Déjanos tu comentario acerca del tema y ayúdanos a desarrollar un estilo de vida saludable. Reporto para ustedes, Iván Gómez, Informativo Spoiler.